En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. José Martí, en Carta Manuel Mercado. Por el silencio de la bandera, llora. En silencio, el alma. Fue el venezolano Narciso López quien inspiró el diseño de nuestra bandera por el matancero Miguel Teurbe Tolón, para que la confeccionara su esposa, Emilia Teurbe Tolón. Cuenta la historia que mucho se conoce de Miguel Teurbe Tolón, gracias a Cirilo Villaverde, quien junto al venezolano Narciso López, conspiraba contra la corona española. Cirilo Villaverde participaba en las tertulias de Domingo del Monte, quien fue a su vez, alumno del venerable padre Félix Varela. Cirilo Villaverde escribió la novela Cecilia Valdés, obra que relata la realidad que vivía Cuba en el siglo XIX. Es aquel amor de Cecilia Valdés y Leonardo Gamboa, quien estudiaba en el colegio seminario San Carlos y San Ambrosio, quien nos relata la historia. Y a continuación, veamos unos fragmentos de la película Cecilia de Humberto Solás, donde podemos disfrutar de la actuación de Imanol Arias y Daisy Granados. También le dice poder, mi virgencita. Quiero un blanco que me adore y me haga su señora. Dime, ¿cómo se llama esa que ha llegado? Se llama Cecilia. Te puedes ir olvidando de ella. No tiene tiempo que perder. Dile que quiero hablar con ella. Y dile también que me llamo Leonardo Gamboa. Te estoy cambiando la cara. Que te traigo un buen pecado. Mira, por aquí. Vamos Leonardo, anda rápido. Si tu padre se entera que no ha sido hoy al seminario, la vamos a tener gorda. Déjame un poco más, madre. Déjame un poco más. Déjate de melindres, hijo. Un poquito más. Acaba de levantarte. ¡Completamente imbéciles! ¿Pero has estado llorando, Leonardo? Eso sí que no lo puedo creer. Ante mis ojos veo la reedición del pasaje de Cristo y la Magdalena. De que hay amos y esclavos. Hay vencedores y vencidos. Pero según salimos del aula, otro profesor nos enseña religión. Y el cristianismo dice que todos somos iguales, criaturas todas de Dios en su semejanza. Todos somos seres humanos. Blancos, negros, mulatos. Solo que unos son amos y los otros esclavos. Pero ninguna ley puede justificar que una raza atropelle a otra raza. Pero ninguna ley puede justificar que una raza atropelle a otra raza. Eso no es lo que predica la iglesia católica. Era así que transcurrían las tres B de La Habana. Botella, baile y baraja. En tiempos de Francisco Dionisio Vives. Quien el rey Fernando VII otorgó todos los poderes de la isla. Rey Fernando VII, que el venerable padre Félix Varela por primera vez en la historia. Se enfrentara para defender la soberanía, independencia y abolición de la esclavitud en la isla. Época en la que el rey Fernando VII era apoyado por el duque Angulema. De manera que, el venerable padre Félix Varela, por y para Cuba, se enfrentó a dos imperios. El español y el francés. Todos somos seres humanos. Blancos, negros, mulatos. Solo que unos son amos y los otros esclavos. Pero ninguna ley puede justificar que una raza atropelle a otra raza. Conviene, además, que dichas leyes sean establecidas en la nación por otro poder. Es decir, que de algún modo modere la animosidad a que propende un Congreso soberano. Últimamente, las leyes deben ser aplicadas a los casos particulares por un poder distinto a los dos primeros, para que juzgue desapasionadamente sobre los intereses y causas de los ciudadanos. Y es por ello que Cirilo Villaverde no tardó en aceptar la simbología del diseño de Miguel Teurbe Tolón en la bandera de un triángulo cinco franjas y una estrella. El triángulo es símbolo de providencia. Coincidentemente, la palabra Cuba en taíno significa providencia. El color rojo significa el poder que asiste al gran arquitecto del universo y cuyos lados iguales aluden a la divisa mazónica de libertad, igualdad, fraternidad y a la división tripartita del poder democrático. La estrella de cinco puntas significa la perfección del maestro mazón, la fuerza, la belleza, la sabiduría, la virtud y la solidaridad. La bandera comprende además en su integración los tres números simbólicos. El tres en las tres franjas azules. Representa la armonía perfecta. El cinco, resultado de la suma de todas las franjas, significa el espíritu vivificador, que perpetúa la naturaleza, y el siete, que se obtiene al sumar el triángulo y la estrella, es un número considerado divino por los judíos y los griegos. La estrella republicana blanca en el centro del triángulo rojo, al principio tenía la punta dirigida hacia el extremo derecho del triángulo, también representa la unión del pueblo cubano en un solo fulgor. Por lo que queda demostrado que un Estado centralizador y totalitario está totalmente en contradicción con el significado y simbología de nuestra bandera, con la fundación y origen de nuestra patria. Y como debemos cumplir la orden Félix Varela, como la más alta distinción de la cultura cubana, veamos lo que decía. Las contradicciones son el resultado casi necesario de la defensa de una mala causa. ¿Y cuál sería esa mala causa que se defiende? Nuevamente, viendo lo que decía el padre Félix Varela, veríamos que se defiende el absurdo como mala causa. Todos los filósofos deben convenir en el origen de las ideas, o todos defienden absurdos. Félix Varela. Y este es un dibujo inédito del apóstol, la única vez que dibujó la bandera. Los brazos de la balanza de la justicia están identificados con los nombres latinos de Lex y Justiciae, que quieren decir ley y justicia. Y ya hemos visto lo que el padre Félix Varela pensaba sobre la ley para que fuera justa. Como era de esperar, nuestro apóstol le daba gran importancia a la sabiduría, la cual aparece reflejada con un libro abierto. Esta tendencia a hacer dibujos del apóstol fue posible porque estudió en San Alejandro. Justicia al pasado, sin castigar al presente ni condenar el futuro. Alejandro el Cubano. Señores, estamos arrastrando un error que realmente nuestra generación no estaba nacida cuando eso sucedió. Y nos estamos dejando llevar por el estigma del castrismo versus anticastrismo. Que ambos son tan antagónicos que le dan entrada a marxismo. Y a eso lo hemos explicado. Pero el error sucedió desde hace mucho antes. Vamos a comunicarnos, vamos a entendernos que el arte nos ayuda y representa un cubano que triunfa. Pensamos humildemente que es mucho más productivo que un militar cubano esté teniendo esta comunicación con militares cubanos y representarlo en la pantalla que los mil abajo que puedan existir. Es mejor Varela, el padre Félix Varela lo decía, soldado se mata con soldados. O sea, no se mata porque el padre Varela nunca decía de matar. Soldado se vence con soldados. Es mejor representar un soldado que está reconociendo el verdadero significado de su bandera, el verdadero origen de la patria, que le despierte esa patria en el corazón. Y eso es lo que va a pensar y eso es lo que va a... Como es lo que va a sentir, es lo que va a pensar. Entonces va a existir la verdadera protección de la patria, la verdadera seguridad de la patria. Dejaremos de estar desunidos, dejaremos de estar defendiendo a absurdos y llegaremos a esa libertad que todos queremos. Por mí, entiendo que no se puede guiar a un pueblo contra el alma que lo mueve. O sin ella. Y sé cómo se encienden los corazones. José Martí, en Carta a Manuel Mercado. Y como el padre Félix Varela decía que es la facultad del alma que permite ver lo verdadero, porque el alma es conocedora y conocida. Y el apóstol diría que el padre Félix Varela era el padre de la patria, el que sembró hombres, un hombre santo. Y además decía que, pensar es eso, dar el santo y la seña a los corazones. Por lo que queda demostrado que el padre Félix Varela debe hablar a los corazones de los cubanos para que el hombre martiano, los pinos nuevos que el apóstol diría, fueron sembrados por el padre Félix Varela. No permitan que nuestra historia quede tan inconclusa como la última carta que escribiría el apóstol. Y aparezcan los espíritus elevados que describía el padre Félix Varela, para que ofrezcan un monte para este siervo herido que busca Amparo. Entonces, en lugar de ser un alma en pena, será la comunidad entera de almas en el cumplimiento y defensa de nuestro propósito universal, la patria. Y frente al antiguo colegio y seminario San Carlos y San Ambrosio, corazón de nuestra patria, hoy conocido como el Centro Cultural Félix Varela, en lugar de ser uno solo, será el pueblo entero, como diría el apóstol, todos de una vez, y tendremos casa limpia. En un pueblo virtuoso, jamás se erigirá un tirano. Para poder vivir en democracia, hay que tener fundación. Esa fundación, la defensa de esa fundación, nos va a llevar a la república, constitución y democracia. Ese pueblo tiene esperanza. Y cuando digo pueblo, no digo gobierno. Pedimos la unión de hermanos en defensa de la patria, por y para la patria. Y tanto que le dimos de toda nuestra alma, y callado él, José Martín en Cártama en el mercado. Fe y adelante.